Mandaron información sobre inflación, sí bajó un poquito, lo importante es que ya hay una tendencia a la baja, así estamos. No sé si tenemos el anterior, bueno, traemos en promedio 8.4, eso es el resultado, pero traíamos 8.7, o sea, vamos bajando. Lo importante es esto, esto lo tenemos controlado, no nos aumenta el precio de combustibles, de gasolinas, de diésel, energía eléctrica, esta es una política que tomamos distinta a otros países, aquí hubo un poco de subsidio, no lo suficiente, por eso esta inflación de 8.2, ellos no tienen problema en alimentos, nuestros vecinos y amigos. Aquí es donde se les subió mucho la gasolina y bajaron, pero no pudieron bajarla más. Entonces, nosotros sí tenemos aquí más control. Desde que comenzó esta inflación mundial por la guerra de Rusia con Ucrania, decidimos que como aumentaba el precio del petróleo crudo, que llegó a estar hasta a más de 100 dólares el barril, podíamos con ese excedente mantener un subsidio del orden de 350 mil millones de pesos. Y esto es lo que nos ha permitido el control de la inflación, porque si aumenta el precio de la gasolina nos vamos hacia arriba y estamos trabajando en esto. Tenemos ya una canasta básica de 29 productos, mil 39 pesos y ya en las últimas dos semanas ya no se llega en promedio a los mil 39, nos están ayudando productores, nos están ayudando distribuidores de tiendas departamentales. Además, destaco a tres y hay otros, pero ayuda a Walmart, que hicimos un acuerdo con ellos, chedraui y me falta una, soriana, también ayudó Maseca y ayudó Minza. Entonces, los de atún, los dos que capturan atún, que tienen la captura del 80 por ciento del atún, quizá más, los dos están ayudando. Entonces, esto es lo que vamos a seguir ahora atendiendo. Ya están bajando los precios de alimentos a nivel internacional. De todas maneras, nosotros vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos, ya nos están copiando, vamos a decir, no es la palabra, en otros países están llegando a acuerdos también para enfrentar el problema inflacionario, y vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles. Para importación, va poco a poco, pero es lento el proceso, porque hay muchas resistencias, pero ya ven que nosotros somos muy perseverantes. Aunque en Palacio las cosas caminan despacio, se camina y vamos a que se abra el mercado. Si podemos comprar la carne, el pollo, los granos a mejor precio, se están dando todas las facilidades, ¿por qué? Porque cuando hay intereses de por medio, aunque hablan de libre mercado, lo cierto es que se protege a ciertos productores, monopolios. Y nosotros ya no protegemos a ninguna empresa, ningún monopolio, nosotros protegemos a los consumidores, esos son los que merecen toda nuestra atención. Entonces, nada de que no podemos traer carne de Argentina porque se nacica, no lo permite porque puede traer brucelosis, fiebre aptosa. Y cómo es que Argentina le vende carne a China y le vende carne a Estados Unidos y por qué entra carne de Guatemala, ganado en pie, tienen más control sanitario en Guatemala que en Argentina. Y lo mismo en el caso del pollo con Brasil y así en otros casos. Bueno, pero al mismo tiempo, por lo que preguntaba, no sólo es atender la oferta, sino impulsar la producción, porque esto es el resultado de una política equivocada de abandono al campo, que ahora lo estamos padeciendo. ¿Se acuerdan que decían que en un mundo globalizado no importaba fomentar las actividades agropecuarias porque se podía comprar afuera lo que necesitáramos? Pues no, es una visión economicista muy superficial que no tome en cuenta una serie de factores. Bueno, no tome en cuenta ni siquiera el flete, lo que cuesta traer, puede ser que sea más barato, pero no tome en cuenta lo que cuesta el transporte. Entonces, viene una crisis como la que estamos padeciendo después de la pandemia, la guerra, se incrementa, se incrementa el precio del transporte muchísimo y ya tenemos que pagar más. Por eso tenemos que ir a la autosuficiencia alimentaria, como lo estamos haciendo con los energéticos, producir en México lo que consumimos. Esa es la estrategia más adecuada. Por eso, ¿qué estamos haciendo para impulsar la actividad productiva? Ya tomamos la decisión que a partir de este año ya estamos terminando el programa de fertilización de este año, ya llegamos a nuestras metas, entregar fertilizantes gratuitos a pequeños productores de Chiapas, de Oaxaca, a todos los productores de Guerrero, es el único estado donde es a todos los productores, pero también se incluyó Nayarit y se incluyó Zacatecas, se incluyó Durango y Puebla y Morelos. Pero ya vamos a entregar fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país a dos millones de productores y esto va a ayudar mucho a aumentar la producción, sobre todo de básicos. ¿El pronto de gripe aviar que hay qué información tiene? ¿Mande? ¿El pronto de gripe aviar que hay qué información tiene? No, no tenemos problemas, no. ¿Pero le ha dado alguna información sobre eso? No, no, porque no es un asunto grave. ¿Y los fertilizantes están libres de gilfosfato? Estamos buscando combinar para que sean fertilizantes lo más orgánico posible, porque lo que quisiéramos es que fuesen orgánicos, pero no tenemos la cantidad suficiente. Por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, ahí todos los fertilizantes son orgánicos, tienen incluso sus pequeñas fábricas para fertilizantes orgánicos. Pero acá estamos hablando de millones de hectáreas. Estamos planteando, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que reciban también fertilizantes gratuitos los productores de 800 mil hectáreas de temporal, que Sinaloa tiene 600 mil hectáreas de riego y ahí son productores que también los estamos ayudando, porque se les quitó el arancel para fertilizantes, pero la gratuidad en el fertilizante va a ser para los temporaleros y pequeños productores. Entonces, eso nos va a llevar tiempo, pero nos va a permitir ir resolviendo el problema de la inflación, porque esto, si me pregunta cuál es la preocupación en lo económico, su preocupación principal es esto, porque ya vienen los aumentos al salario, pero si aumentamos un salario y no controlamos la inflación, pues no sirve de mucho. Entonces, en esto estamos y sí con relación a Europa, pues es muy claro, aquí ellos tienen el problema básicamente de los energéticos, del gas sobre todo y decíamos que el invierno no sea tan fuerte, que hay pronósticos de que no va a ser muy fuerte el invierno este año y eso les va a ayudar, pero que tienen que resolver el problema de sus fuentes energéticas, porque sí se prevé hacia adelante que se agrave su conflicto de falta de energía. Eso es lo que podemos comentar. Entonces, no sé si te contestamos. Ah, esto es poquito, pero bendito. Es que cuando va para arriba… ¿Bajaron también algunos productos como la papa, el limón… Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos, pero este es el tema en lo económico.